Una de las expresiones más atrayentes y a la vez más enigmáticas en la predicación de Jesucristo es signos de los tiempos. ¿Qué es un signo? La definición que dio San Agustín ha quedado como un clásico. Signo es aquello que apunta hacia otra realidad. Así por ejemplo, el fuego produce humo y por consiguiente el humo se convierte en un signo del fuego. Donde vemos humo presumimos una realidad aunque no la veamos, la realidad del fuego. Así también hacemos un signo, por ejemplo un signo con la mano, cuando extendemos el índice y con ese signo nosotros estamos tomando una realidad, es decir, la mano, pero ella nos quiere llevar a otra realidad. Por ejemplo, la montaña o la luna que está mucho más allá. Cristo habla entonces de signos. ¿Y esos signos dónde están? ¿Y por qué los llama signos de los tiempos? Pues en primer lugar hay que recordar que la noción de tiempo que utiliza Jesús no es exactamente el tiempo que se marca en un reloj. Cuando Él habla de los tiempos no se refiere, por ejemplo, a las secuencias de minutos o de segundos. El tiempo en la mentalidad semita es mucho más una cuestión cualitativa. Lo vemos por ejemplo en el libro Eclesiastes, del Eclesiastes, en el cual se dice que hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, hay tiempo para arrojar piedras, tiempo para recogerlas, hay tiempo para lamentarse, hay tiempo para celebrar. Es decir, cada tiempo tiene su característica, cada tiempo tiene por decirlo así su color. Y ese color, esa cualidad del tiempo es definitivamente la que Cristo quiere que nosotros descubramos. Es decir, cuál es la calidad y cuál es la cualidad del tiempo en el que estamos. Otra manera de describirlo seguramente es cuando pensamos en lo que está sucediendo o lo que está a punto de suceder. Por ejemplo, Cristo dice que cuando a la mujer le llega el tiempo, entonces da a luz. Y es una expresión muy común en la Biblia. Es decir, que el tiempo indica lo que está gestándose, lo que quizás en este momento no aparece con claridad, pero está a punto de suceder. Si nosotros viéramos una persona que está muy bebida, realmente embriagada, y esa persona está conduciendo un automóvil a gran velocidad, pues lo que sentimos es, este es el tiempo para una tragedia, porque están dadas todas las cosas para que en cualquier momento suceda un accidente que puede ser fatal. Entonces, cuando Jesús nos invita a reconocer las señales del tiempo, como sucede en este capítulo 12 de San Lucas en el Evangelio de hoy, quiere que miremos todo eso. Quiere que miremos cuál es la calidad y cuál es la cualidad del tiempo en el que estamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se mueve detrás de bambalinas? ¿Qué es lo que está a punto de hacer erupción? ¿Qué es lo que todavía no aparece, pero pronto va a surgir? Se trata de una mirada que es al mismo tiempo inteligente, lúcida y creyente, y que quiere buscar por debajo de todas esas apariencias la realidad profunda, que no es otra, sino la realidad del plan de un Dios que nos ama y nos salva.